Y bien, el derroche de talento no puede esperar, así que ya tenemos a nuestra primera participante. ¡Bienvenida, Berta Elena! Así es, Johnny, ya estoy yo aquí en backstage con Berta. Elena, ¿cómo estás? Algo nerviosa, pero muy contenta de estar aquí. Me encanta que estés contenta porque además vas a abrir esta segunda edición con una pieza de danza, ¿no? Sí, correcto. Cuéntanos un poquito qué vamos a ver ahorita en el escenario. Pues es una mezcla entre ballet clásico, jazz y al final una pequeña sorpresa con unos abanicos. Espero les guste, lo disfruten mucho. Y bueno, es un poco de movimiento. Espero se queden con ganas de moverse después de esta coreografía y nunca dejen de moverse. ¡Me encanta! Nunca dejen de moverse. Así es que, Berta, te voy a pedir que tomes tu posición en el escenario principal. Mucho éxito, mucha suerte. Relájate, el escenario es tuyo, disfrútalo. Adelante. Y mientras Berta se prepara, pues bueno, vamos a comenzar con esta segunda edición del show de talentos. Ay, UC. Y pues nada, ya está lista. Creo que ya está lista. Así es que, Berta, el escenario es tuyo. A brillar. Berta, el escenario es tuyo. 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 Gracias.